Dios no es tres personas, una refutación a Erwin Deleu, wow, el título del libro lo dice todo, Dios no es tres personas, es un libro que refuta las enseñanzas antibíblicas de la Trinidad, basado en fundamento bíblico, textos y contextos versículos paralelos, disponible en ebook y paperback en Amazon, y tú, ¿ya lo tienes? Gracias.